Anoche platicabas nuestra historia con mucha vanidad y en voz alta Que no te pude dar lo que deseabas, conmigo estaba muerta tu esperanza Lo nuestro lo platicas a tu modo, comentas con orgullo que te quiero Nomás se te olvidó decirles algo, que tienes corazón aventurero Lo único que si dijiste es cierto, que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo, a mi me gusta regalar el alma Lo único que si dijiste es cierto, que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado los derechos, y tu de dar amor no sabes nada Y que suene bonito, bonito, herencia musical Dormiste entre mis brazos agotada, después que te saciaron mis caricias Lo nuestro lo platicas a tu modo, nomás por presumir que eres muy lista Lo único que si dijiste es cierto, que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho, y tu de dar amor no sabes nada Lo único que si dijiste es cierto, que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho, y tu de dar amor no sabes nada Yo siempre me he entregado a lo derecho, y tu de dar amor no sabes nada Yo siempre me he entregado a lo derecho, sin bekannt Yo siempre, prophecy y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho, y tu sueño Yo siempre me he entregado a lo derecho, y tu Quinnip caller